Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy en Distractor nos encontramos en la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá en el marco del Seminario Internacional de Escritura y de ahí comienza la reflexión para mi post el día de hoy que lo vamos a hacer en video. Yo les pregunto a los más jóvenes, ¿les gusta escribir? ¿Les han enseñado a escribir, aunque parezca extraño que lo pregunte? Hoy en día los jóvenes quieren escribir, les enseñan la pasión por escribir o cultivar de pronto la afición por volverse tal vez escritores, no solamente la escritura académica o la periodística y también la literaria desde luego y como experiencia estética y llena de sensaciones. Esa es la pregunta con la que quiero arrancar el día de hoy y vamos a hablar con algunas personas, expertos y algunos docentes sobre los retos de enseñar a escribir hoy en día desde el aula y desde las universidades y desde cualquier espacio convencional de formación porque está claro también de que en este momento también se enseña a escribir desde otros espacios y que son muy interesantes, pero en este momento la pregunta clave es ¿Estamos enseñando a escribir bien o a fomentar la pasión por escribir en las escuelas y en los centros educativos? Espero que les guste el tema el día de hoy.